Polonia congela la ratificación del acuerdo comercial antipiratería conocido como ACTA. El gobierno ha cedido a las presiones de la ciudadanía que lo consideraba una amenaza para la libertad de expresión en la red. El Ejecutivo ha anunciado nuevas negociaciones sobre el texto pactado por la UE, Estados Unidos y Japón, entre otros países.